El jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le pidió a los medios bajar la retórica sobre China. El jefe del Estado Mayor Conjunto del Norte sugiere a todos calmarse sobre la guerra con China y afirmar que Taiwan no es tan fácil de conquistar. En una entrevista publicada el viernes por la revista Defense One, el general Mark Milley advirtió sobre el aumento de la retórica recalentada de una guerra inminente entre el Norte y Pekín, según el funcionario. Dice, creo que hay mucha retórica en China y mucha retórica en otros lugares, incluido en el Norte, que podría crear la percepción de una guerra está a la vuelta de la esquina o que estamos al borde de la guerra con China, dijo Milley. Luego de que en las últimas dos semanas los miembros del Congreso remitieran al secretario del Departamento de la Defensa, a Liu Austin, una lista sobre las preocupaciones con China, desde las nucleares hasta los chips de computadora, la invasión de Taiwán y la alianza con Rusia. Al respecto dijo que es posible surgir un incidente o algún otro evento desencadenado que conduciría a una escalada descontrolada, pero no cree que en este momento se pueda ponerlo en la categoría probable. Y creo que la retórica en sí misma puede sobrecalentar el ambiente. Todos deben calmarse sobre la guerra con China, adujo el funcionario. Mark Milley puso en duda la posibilidad de que China conquiste Taiwán, afirmando que no es tan fácil llevarlo a cabo. No obstante, ha declarado que está de acuerdo con los llamados a que el norte envíe armas a la isla lo más rápido posible para vencer a Pekín en cualquier golpe. El presidente chino ha sostenido que quiere que su ejército popular de liberación esté listo para tomar Taiwán por la fuerza si es necesario para 2027. Entonces, uno de los elementos de la disuasión es asegurarse de que la contraparte sepa que el costo excede el beneficio. Entonces, para Taiwán supone que tenemos tres o cuatro años para poner a Taiwán en una posición que él cree. La percepción en la mente de los tomadores de decisiones chinos a que el costo supera el beneficio, agregó el militar norteamericano.